Yo lo escuchaba el otro día a Alberto Fernández de la Unión Industrial Argentina y cuando él está hablando realmente de un acuerdo en donde haya una mesa de diálogo para que no sea el presidente el que va a decir vamos a ir por este camino sino que tiene que ver con un entendimiento y acuerdo de la sociedad me parece que es un punto clave. Yo cuando escucho por ahí algunos políticos que dicen bueno ahora los escuché, no, no, pará, me tenés que escuchar mucho antes me tenés que escuchar todos los días, tenés que darte cuenta de lo que pasa todos los días tenés que tener la sensibilidad de lo que pasa todos los días El ciudadano, viste, vos le podés hacer obras alrededor, de infraestructura, además pero el problema lo tiene de la puerta de la casa para adentro que no come, que no alcanza, que no se puede formar, que no se puede educar. Debatir el presente para intentar comprender los enormes desafíos de la Argentina del futuro Argentina piensa por A24